Envejecimiento facial. En el maquillaje de caracterización hay distintas técnicas para envejecer un rostro. A veces se utiliza látex líquido y texturas, y otras solo pigmento. Para envejecer el rostro mediante pigmento necesitas una paleta de correctores cremosos, una paleta de bases, sombras y kit de brochas. Lava e hidrata el rostro. Omite el primer porque en este caso lo que queremos es acentuar las líneas de expresión y las imperfecciones de la piel para que aparente más edad. Impregna un pincel para labios con uno de los correctores más oscuros de tu paleta. Pídele a tu cliente que haga gesticulaciones para que se marquen sus líneas de expresión. Con el pincel, marca cada una de esas arrugas con un tono oscuro para darles profundidad y acentuarlas aún más. El tono claro, aplícalo entre las líneas oscuras. Difumina con un pincel más grueso y limpio. Trata de que los colores se mezclen. Debes difuminar en el sentido en el que vayan las líneas que marcaste para que no se pierda el efecto de profundidad. Una vez que difuminaste, remarca de nuevo las líneas oscuras. Luego aplica más iluminador entre ellas. Esto es para que se remarquen aún más las líneas de expresión. Después, vuelve a difuminar. Con una brocha redonda o una mofeta, toma un poco de polvo marrón y marca debajo de la mejilla para dar el efecto de piel caída. Y al mismo tiempo, marca este tono por debajo del mentón para hacer más delgado el rostro. Con un pincel redondo para ojos, toma un poco de sombra marrón y aplica este tono en las arrugas al mismo tiempo que haces movimientos para difuminar el pigmento y remarcar las líneas de expresión. Con un pincel para ojos, toma un poco de base del color de la piel de tu cliente y difumínalo en la zona de la cuenca y en el párpado móvil. Cuando termines, ilumina la zona inferior del arco de la ceja con un tono más claro que el color de la piel. Pídele a tu cliente que estire bien los labios y aplica un poco de base del tono de su piel. Cuando los labios vuelvan a su lugar, se verán cuarteados. Añade un poco de base blanca en el nacimiento del cabello para dar el efecto de canas. Sella el maquillaje con polvo traslúcido usando una mofeta para que la capa sea muy ligera. Recuerda que conforme más practiques esta técnica, obtendrás mejores resultados. Gracias. 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 Gracias.